Ya es hora, Marcela, de que la gente en la costa caribe, de la costa norte colombiana, tenga un buen servicio de energía. Así es, claro que sí. Y senadores le pidieron al gobierno nacional atender con urgencia la situación de miles de venezolanos en las ciudades fronterizas. La recuperación del espacio público, invadido por cientos de venezolanos que no tienen dónde dormir, provocó graves disturbios. Un llamado hicieron los senadores norte santandereanos al presidente Juan Manuel Santos para que atienda de inmediato la dura crisis que tiene la frontera por la llegada diaria de cientos de venezolanos. Tiene que venir aquí a la ciudad de Cúcuta, que tiene que inspeccionar personalmente las condiciones infrahumanas que están padeciendo, que están padeciendo todos los amigos, todos los hermanos venezolanos, todos los hermanos colombianos que alguna vez estuvieron en Venezuela y hoy se encuentran desahuciados en la ciudad de Cúcuta. Aseguran los senadores que la situación humanitaria es cada vez más preocupante. El operativo el domingo pasado en el sector de Sevilla para desalojar a 600 venezolanos es un ejemplo de ello. ¡No las queremos más! ¡No queremos que se vayan! Llamar igualmente a organizaciones de carácter internacional como la OEA, igualmente como la ONU, la Unión Interparlamentaria, y ya debe haber una presión, porque es que se nos está saliendo toda la gente de Venezuela, se está saliendo la gente de Venezuela hacia Cúcuta y se quedan en los parques, se quedan en los sitios y la delincuencia ya no aguanta más en Cúcuta. ¡Aquí de este marco! Piden que de manera inmediata se avance en un plan de contingencia de carácter humanitario para dar la mano tanto a venezolanos como a colombianos. Para hacer política de inversión pronto, rápida, que la gente necesita trabajo, no solamente para las personas que llegan, sino también el empleo que se desplaza para personas de la frontera, gente de Cúcuta que también se está quedando sin empleo. Según el informe de Migración Colombia, el flujo migratorio de ciudadanos venezolanos creció el año pasado en un 110%, y hoy hay 550 mil venezolanos en territorio colombiano.